El nivel de las pruebas que vos estés soportando determinará la gloria que Dios pondrá en tu vida el día de mañana Es mucho más fácil o es mucho más creíble y más común que una pareja tuviera una mala tarde y se perdonaron A que una pareja por no se hayan divorciado ya totalmente muerta la relación y que se hayan restaurado ¿Qué habla más? ¿De la primera o la segunda? La segunda tiene mucho más que contar porque la prueba fue enorme Y la gloria también es enorme así que ese es el nivel de gloria que Dios dará en tu vida Es el nivel de prueba que estás permitiendo en tu vida es muy fácil decir tuve una gripe y le pedí a Dios que me cure Tomé un cetamol y me curé gloria a Dios bueno está pero alguien dijo estuve a punto de morir ya ni los médicos me dan solución Y yo creí y ya ahí al borde de la muerte me restauré y me sané y hoy estoy acá Es decir una persona que da gusto invitarle para que cuente su testimonio en una iglesia Porque es algo extraordinario Así que la prueba que hoy estás pasando y si te parece una prueba extraordinaria Porque ahí dice de repente las pruebas son extraordinarias Extraordinario o sea fuera de lo normal Llama la atención y decir ¿Qué pasó? Uno está de otro me está viniendo Dios está poniendo a prueba tu fe Y creemos que algo glorioso se gesta aún en las circunstancias más difíciles Teo, 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 teo Gracias por ver el video.